En diálogo con Enlace Radio de Enlace Televisión, el presidente de la Unión Sindical, Oriana Uso César Loza, explicó lo que es ahora el único régimen salarial en Ecopetrol. Uno es la ganancia política para el movimiento sindical, como quiera que se le da finalización a un pacto colectivo, en este caso el Acuerdo 01, considerado una práctica antisindical. Segundo, los trabajadores que se beneficien de la aplicación de la convención van a tener que hacer el aporte de la cuota sindical, es un, dijéramos, que fortalece económicamente el sindicato, pero también permite que estos trabajadores se beneficien de la convención colectiva, porque queda pactado entre las partes que esa convención se extienda. Y, obviamente, que hay un pequeño grupo de trabajadores a quienes se les excluye esa aplicación. De acuerdo con Loza, esta decisión termina con la norma conocida como Pacto Colectivo del año de 1977. Un avance, un triunfo para la organización sindical y para el movimiento sindical en Colombia, como quiera que se está citando un referente, que los pactos colectivos no deben tener vigencia en las empresas, porque los pactos colectivos se hacen para quitarle fuerza a los sindicatos. Loza resaltó el papel fundamental que jugó el viceministro Edwin Palma para consolidar este anhelo del sindicato de la industria del petróleo. Loza resaltó el papel fundamental que jugó el viceministro Edwin Palma